Hola a todos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video. Pues, muy buenas noches, ya son noches aquí. Yo soy el señor YouTube, un gusto tenerlos por acá de nuevo. Y bueno, pues el día de hoy tenemos un video más con la parte 13 de este curso que estamos haciendo. Madre mía, ya miren, 13 partes que llevamos ya. Y estoy muy contento porque el canal lo hago precisamente para ustedes, para que ustedes vean el video. Pero bueno, bien. Este video creo que yo ya, más que nada, yo sé que ya les va a aburrir un poquito porque ya tiene temática, ya lo he repetido en dos veces ocasionales. En cómo cambiar la voz en Camtasia. Pero en este caso, la temática del video va a ser ahora acelerar o alentar un audio. Sí, un audio o un video. O sea, lo pueden aplicar en las dos cosas. O sea, ¿a qué me refiero? A que esto, este efecto, lo pueden ustedes aplicar. A ver cómo me explico. O sea, que pueden hacer, vamos a suponer que un audio, lo quieren hacer que vaya, no sé, más rápido, que el audio vaya un poco más rápido. Lo pueden hacer, ¿no? Bien. Entonces, voy a tomar un audio de lo que no, de los que yo, pues, de los que yo, pues, acabo yo aquí de hacer. En este caso viene siendo... Vamos a tomar este de aquí, ¿no? Este es un audio que yo acabo de hacer de una creepypasta en lo que no. La voy a arrastrar ahí a la barrita. Lo voy a pegar todo así a la pared. Bien. A ver, espérenme, porque... Listo. Ahora, vamos a darle clic derecho sobre el audio y le vamos a dar en Clip Speed. ¿Vale? Como ya saben, y nos aparece, pues, este cuadrito. Este efecto lo pueden aplicar también... Bueno, aquí nada más es para un audio, pero también lo pueden aplicar para un video. Nos pone esta barrita de números. Si yo subo el porcentaje, por ejemplo, aquí está el 100, pero si yo lo subo, iría más rápido. Si yo lo bajo, iría más lento. Entonces, vamos a hacerlo más rápido. Vamos a poner lo que les parece a un 115. ¿Vale? Vamos a ver cómo se escucha. Expediente 146. La bruja Michelle Steph. Echar el lugar los ángeles. 12 de noviembre de 1945. Como ven, va un poco más rápido. Vamos a acelerarlo un poco más para ver cómo se ve. Vamos a ponerle al 120. Cerrado. El expediente que escucharás a continuación es bastante inquietante. Se trata de la joven de 16. Ok, vamos a hacerlo más todavía. A ver, vamos a ponerlo a un 135. El maltrato que recibía en su escuela decidió retirarse y estudiar las... ¿Ven cómo ya va mucho más rápido todavía? Bueno, ahora, para que vaya más despacio, obviamente, pues, vamos a bajarlo. Entonces, aquí, pues, para ya no poner tanto... Tanto así. Vamos a ponerle un número. Le vamos a poner... Vamos a ponerle... ¿Qué les parece? Le ponemos un 75%. Vamos a ver cómo se oye el 75. Es bastante inquietante. Se trata de la joven de 16 años. ¿Ven? ¿Ven cómo va muy despacio? Bueno, este efecto, pues, lo pueden aplicar, por ejemplo... A ver, vamos a poner ya el efecto normal. O sea, ya el audio normal. O sea, vamos a poner lo que estaba en el 100, o sea, el normal. Ya está el normal. Ok. Ya está el normal. ¿No? Ahora vamos a mover la aguja. Porque en estas partes, a veces, hay gente que quiere que, no sé, salga el efecto más rápido. Vamos a ponerle, por ejemplo, que vaya más rápido de aquí. Y... Aquí, ¿no? Vamos a esa parte. Le damos clic derecho. Y le damos... Y le damos... A ver, espérenme. ¿Por qué? A ver... A ver... Ah, no, miren. No, creo que no se puede. Creo que nada más se puede cortar. No, no se puede. Pero bueno. Yo ya les expliqué, más o menos, cómo es que va. Entonces, bueno. Recuerden. Seleccionen el audio. O sea, le dan un clic al audio. Dan clic derecho. Le dan en clic, speed. Y empiezan ustedes... A modificar aquí. No le vayan a dar a reemplazar el audio por silencio. Porque si le dan ahí... Pues, miren. No se va a oír nada, ¿ven? Entonces... Pues, por eso mismo es que... No deben hacer eso. Pero bueno, chicos. Pues, espero que les haya gustado el video. Fue un video cortito nada más. Con esta parte 13 que ya llevamos de... De... De esto. De los cursos de Camtasia. Así que nada. Pues... No olviden suscribirse, por favor. Activar las notificaciones de la campanita. Y bueno, pues... Eso sería todo. Así que... Nos vemos, chicos. Chao.